Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo ¡Inolvidable! ¡Déjate llevar! Por el cielo y se encuentro muy bien Y el hielo de estos peregras de la Corte Celestial ¡Arngel musical! ¡Arngel musical! ¡Arngel musical! ¡Arngel musical! Internacionales Chicago Texas Carolina del Norte Atlanta California Florida Ciudad Smart Han sido testigos del estilo inconfundible de esta agrupación Ya no sigo siendo el mismo porque en mis pueblas les vero ¡Arranca, ángel musical! Orgullosos de su patria mexicana Bendecidos por nacer en tierra caliente Lorelita Guerrero, municipio de Tlapehuala Hace más de siete años, yo naceré este sueño que hoy Es una realidad, es una realidad A partir de hoy y hasta el final de los tiempos Este arcángel estará siempre a tu lado El escenario está listo Instrumentos listos Músicos listos Con los tres La elegancia calda la lentana Arranca, ángel musical 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 Arranca, ángel Festival Funciones, смотрouts Banco, ángel musical Buenas noches, hoyras noches H��고 dos noches ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero tomarme unas copas Que vengan unas las otras, pero no para olvidar La pena que me eniquila, ni bien con quiero sentirla, no me la quiero arrastrar Y debo llevar esa pena, que es todo lo que me queda Lo que me resta de vida Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda La pena que me eniquila, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda Que mi amor se llama Llullo de Arendt, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 pero jamás me lo imaginaba que te dejó la roda a la casa y me la ves ni agarraba ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Que vamos, ya nos volvemos! ¡Ántele! Las felicidades también se sonan, la lógica y el motivo El día de la nunca es el miedo Pero no hay ni que salir ni el sol, no importa más ni que necesitar ni pasar mi tiempo, no debería No hay que amar, ya no siempre a la escuela Pero no es tan solo con veridad ¡Gracias a todos, Marcos! ¡Gracias a todos, Marcos! ¡Sardicita a todos, Marcos! ¡Así se tiene! ¡Ah, cántale viejo! ¡Jagra, que salen a los fiscales, la gente está avanzando! La hora que haces, la� que está agresando ¡No puedes buscarla y esté listo! ¡Es bueno, Marcos! ¡Hadito! ¡Mépale! Samos poquitas de los fisqueros ¡A mi coma, Vicente! ¡Se ponen un rato de recuperación y amigos, saludos! ¡Alararse con esa parada! que se le diga viejo ¡Sanducita! ¡La esquina va para toda la bola de borracho viejo! ¡Varca! ¡Ale! ¡Como coreano! ¡Como amore! ¡Que nada más que paseo en el eco! ¡Ale! ¡27! Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si al morir te dejarás una copa Subiría la gloria más feliz Si al morir te dejarás una copa Subiría la gloria más feliz ¡Ale! 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 ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pe-a!" ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Gracias por ver el video.